Con gran alegría, quienes hacen el barrio 22 de mayo recibieron la tarde del sábado 12 de marzo la regeneración de la cancha de uso múltiple existente en el lugar. Este escenario deportivo, al igual que las otras canchas entregadas, cuenta con mini cubierta, graderío, señalética e iluminación. Con el corte de la cinta, la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, comprometió a los moradores a cuidar este bien público, que servirá de mejor manera para el sano esparcimiento de quienes habitan en el lugar. Para nosotros es de mucha satisfacción poder estar inaugurando siempre obras para el cantón Catamayo, pero este trabajo lo hemos logrado gracias al apoyo, a la colaboración también de los diferentes sectores, de los moradores y el apoyo incondicional que siempre hemos tenido por parte de los compañeros concejales. Asimismo, quisiera manifestar que dentro de este tiempo que hemos tenido la oportunidad, gracias al apoyo de ustedes de estar al frente de la institución municipal, a pesar de las dificultades económicas, a pesar de las diferentes vicisitudes que se presentan en la vida, se está realizando obras, especialmente en la parte periférica de nuestro cantón. Es por ello que de estas canchas, dieciséis canchas están entregadas a los diferentes sectores del cantón Catamayo, graderío, minicubierta, iluminación, en algunas canchas baterías sanitarias, lo que ha permitido y sobre todo el afán primordial de esta administración es dotar de espacios deportivos. En realidad Catamayo necesita mucho trabajo que realizarse, pero yo también quiero manifestarles y pedirles que nos tengan un poquito de paciencia. Créamelo, después de Loja, Catamayo es el cantón más grande de la provincia y por ende las necesidades son muy grandes. Estamos terminando en la parte de lo que es Trapichillo, Centro, en Alcantarillados y vamos a continuar con el tema del lastrado. Lamentablemente, como digo, la maquinaria es escasa, la maquinaria por lo general ya ha tenido su vida útil diez años, doce años. Una vez que terminemos en Trapichillo se dará la disposición para que se dé el lastrado de todas las calles de aquí de la 22 de mayo. Permítanme agradecerles también a ustedes por la presencia en esta tarde, motivarlos a continuar trabajando. Las palabras de bienvenida a este acto estuvieron a cargo de la presidenta del barrio, señora Gina Cuenca, quien a nombre de representación del barrio 22 de mayo agradeció a la alcaldesa por la obra. Nosotros queremos darle el agradecimiento formal por esta obra que se hace en beneficio para la niñez y la juventud. Este pueblo, como es nuevo, está renaciendo, necesita mucho, mucho de los apoyos de las autoridades y también necesita mucha unión de todos los moradores del pueblo. Todos debemos unirnos porque el bienestar va a ser para todos, no para los que estén del canal abajo, de los del canal para arriba, no. Todo es para todos. Señora alcaldesa, muchas gracias y no se olvide de nosotros. Siempre estaremos golpeándole las puertas de su oficina. Muchas gracias de todo corazón, señora alcaldesa. El brindis de una copa de champán fue también parte de este acto inaugural y estuvo a cargo de don Walter Morocho, morador del barrio. Un sueño de muchos años hoy se ha hecho realidad, señores. Gracias al esfuerzo y la tesón de todos los moradores de este barrio y a la decidida colaboración de la señora alcaldesa que ha dispuesto a realizar la restauración de este campo deportivo que servirá y que sirve para distracción de los jóvenes, los niños y porque nosotros también los adultos mayores también nos divertimos. Muchas gracias señora alcaldesa, somos bien agradecidos y es justo alzar la copa para brindar por esta magnífica hora. Salud, señores. Para finalizar, los presentes disfrutaron del romanticismo de Andrés Santana, integrante de la Caravana Artística del GAT Municipal de Catamayo y la presentación artístico-cultural del grupo de danza Zafra. ¡Gracias! ¡Gracias!